Con este videojuego yo ya he llorado. ¿Cómo es posible que con este videojuego yo haya podido llorar sin darme cuenta? Simplemente de la pura belleza que yo estaba siendo testigo, he empezado a llorar. Se me han empezado a saltar las lágrimas, os lo juro, os lo prometo. A ese nivel llega este videojuego.